¡Santo que estás no cañito, botar castañas al baño! ¡Santo que estás no cañito, botar castañas al baño! ¡Ay, la, 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 la! Para comer es castaña, seré y tiñas lo castigo Bayo, monte, no te perdas, bayo, monte, no te quedas Lo que buscas son mojitos Ay, la, 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 la Sopró ventona de besa, vente conmigo, není Ese castaños a pañales, eca stan mis a pañales Yo a pestancantarías Ay, la, 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 la Música Música Música